Saludos, como fue Paco detrás de las cámaras, como pueden detrás de Lario, aquí les presentamos una neta del discreto Es un muchacho discreto, por falta la andan los chuecos, aborraciando en su sesna, trabajando con la hierba y a veces transporta el queso Recuerdos de su infancia, limpia vidrios y dan chance a nomas pagarse un peso Cada mañana, allá en La Palma, siempre fue listo pa' la chamba Ganas le pone, eso se impone, su meta estará al horizonte Hasta la cima le va mal al que se arrima, ya van varios en la vela Ya van varios en la fila Su porte es muy diferente, ahora carga un buen billete Siempre se acuerda que de niño su ropa era de su primo y siempre soñó tener flete Caminando por las calles y a tierra con un gallito, él relajaba la mente Ahora el muchacho mucho ha cambiado, carga su flete a su lado Ropas de marca, lo que a él le encanta, nunca le ha gustado la fama Muy bendecido y también muy agradecido Así se acaba el corrido Así se acaba el corrido